50 cosas que he aprendido en 50 años 33 la incertidumbre es una compañera muy incómoda pero es una compañera creo que desde que apareció el coronavirus en nuestras vidas esto se ha hecho mucho más patente que nunca tenemos que aprender a convivir en el día a día con la incertidumbre podemos planificar como he dicho en otros puntos debemos de hecho planificar prever para el futuro pero tenemos junto con eso que aprender a convivir con el hecho de que hay cosas que no podemos saber cómo van a ocurrir cómo van a salir y cuando aprendemos a convivir con naturalidad con la incertidumbre abandonamos en grandísima medida la ansiedad porque la ansiedad no sé si lo sabéis se fundamenta en el querer controlar el futuro es imposible controlarlo y por tanto cuando lo aceptas así y te sueltas te relajas y cooperas con la evolución de tu vida vives con menos ansiedad y vives mejor i i